Buenos días, les saludo americano, americano, otro que les quiero enseñar aquí, miren, ha estado lloviendo bien fuerte toda la noche, pero miren, miren, aquí no se inunda, no se inunda para nada, no se inunda, porque nosotros aquí no tiramos basura y no se tapan las alcantarillas, y pues desgraciadamente en México tiran mucha basura, aquí nosotros no tiramos basura, porque si el policía te mira aventar un bote de coca vacía o algo, este, hombre, 100 dolar, 200 dolar, hasta 400 dolares de multa por tirar basura, y para pagar 400 dolar, está bien cabrón, este, es lo que deberían hacer en México, si en México miran, que tire basura, multenlos, para que ya digan, sabes que, está cabrón, mejor ya no voy a tirar, porque ya están caras las multas, y así es, mejor no tire basura, y así no se inunda las calles. Bueno, ahí estamos, saludos a todos. Adiós.